¡Gol! ¡Gol! De Mauro ataca a San Martín Bucarini, no puede, y Sandro López tampoco escapa, atención, Rodríguez, ¡Gol! Está rápido delantero, pelota al área, va Pons, la marca de vela... ¡Gol! Pa' Costa, Batino, se mueve bien, le da en el centro a Pons, salva al arquero, ¡Gol! 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 ...que se animen al cambio de frente, aquí presiona San Martín, atención señoras y señores, Vitale, Vitale para Pons, lo liquida Pons, Pons, gol, 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 gol... ¡Gol! Venga Diarte, metió el centro, Diarte llega, ¡Pons! ¡Gol! Esta buena pegada de Arce dominó Gonzalo Rodríguez, eso bien para Pons, está Pons, ¡Gol! 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 La Pons para pegarle, la carrera de Pons, ¡Gol! 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 ¡Gol!